Venga. Y seguimos contándoles lo que es el Viernes Santo. En la zona norte, como ya saben, también se celebra un santo encuentro. Lo hace esa imagen del santo sepulcro y Nuestra Señora de los Dolores, que es esa señora de bajo palio que sale en esa zona norte y que efectúa ese santo encuentro. Bien se podía llamar la Virgen de los Milagros, por lo que hizo en mayo, que la veremos también. Nos vamos a quedar en la zona norte viviendo este Viernes Santo. Viernes Santo 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 Viernes Santo